Cuéntanos un poco, Ceci, sobre cómo nace este proyecto, esta idea de hablar sobre los análisis de los datos y la representación pictórica. Este proyecto surgió a partir de la residencia que tuve en Canadá, como que me preguntaba intercambios comerciales entre los dos países y después profundicé solamente en una sección porque justo como que investigar todo el campo comercial es muy abierto y profundicé en el área de la minería, ya que la mitad de las situaciones mineras son de origen canadiense, de empresas. ¿Y luego cómo fue tu proceso de toda esta serie? Pues creo que hubo un principio, un intermedio y ahora la conclusión que es como en este proyecto. Bueno, quisiera seguir desarrollándolo un poco. En un comienzo era un poco enfocado a la vida financiera y como de división entre porcentajes los países que tienen inversiones y visitaciones en México. Como un segundo momento fue investigar sobre el paisaje, sobre los territorios y sobre metales que se extraían de México, como metales importantes y que ahora son como el bug, ¿no? para las baterías como el inyo en el estado de Sonora. Y después nos juntamos a trabajar tú y yo y también surgieron varias ideas también, como lo que pensamos juntas, que los cuadros no tuvieran una presentación tan ortodoxa, que fuera un poco más instalativo. y hacer ese tipo de vídeos, que aunque evidentemente son pinturas y mi trabajo principal es pintura, pero también de alguna manera u otra siempre hablas de un estacionamiento exterior, ¿no? Claro. Creo que para mí las ideas más importantes que llegamos a las discusiones fue que era pintura sobre el paisaje. Sí. Como pensé desde el principio que era muy estético, y justo si se habla de valor, también se habla como de un objeto de deseo, ¿no? Era algo inalcanzable que queremos abarcar. Y nuestro país tiene una tradición de pintura y pintura del paisaje, ¿no? Y como esos grandes atardeceres, entonces de alguna manera u otra quería traducirlo, y también lo que comentaba pues de la pintura histórica, que ahora las grandes batallas del mundo son batallas financieras, es decir, cooptación de capital. Sí, totalmente. Y hay algo además que a mí me gustaría resaltar, que fue el periodo de pandemia que se atravesó en el medio del proceso, porque creo que tuviste tiempo de enfocarte mucho más en el detalle. Sí, justo cuando empecé la serie fue un gran cambio, porque también me cambié de taller, estaba en el centro histórico, y o sea, me empecé la residencia, empecé justo con esta pintura que está detrás, después llegó el momento de cambiarnos de taller, después pandemia, al principio sí fue con el fundamento absoluto, porque no se sabía bien el que iba y cómo reaccionaba, pero tenía un trabajo alterno, y en ese periodo se terminó el contrato por varias razones, pero me dio más y para mí de enfocarme solamente en mi trabajo artístico, que creo que lo he manejado eficientemente. Sí, increíble. Bueno, yo quisiera platicar un poco sobre el gusto de trabajar contigo, nos conocimos en un estudio de sí, luego yo te invité a la residencia de Fundación Casa Huevi, en el cual pudimos profundizar el diálogo, y creo que eso nos dio pauta para entender que teníamos algunos intereses sobre la historia, el poder, la memoria, también los acercamientos feministas a la historia y a la curaduría en mi caso, que nos han unido y han hecho que este proceso haya sido como acompañamiento horizontal y de atravesar juntas todo, todo el proceso. Así que estoy muy contenta de eso. Yo también estoy súper contenta de trabajar contigo, espero como que en un futuro podamos también ver la posibilidad de moverlo a un cero tal vez, el proyecto. Y pues nada, me gusta como que las decisiones justo, no sean verticales, incluso comentamos todo, ¿no? Dice, ¿cómo montar? ¿Dónde montar? Que la cantidad de piezas. Entonces creo que no fue como solamente el estudio bici y seleccionar la cantidad de piezas, sino que trabajamos también en las ideas, ¿no? Y también es, como yo también enseñaba los conceptos, los discutíamos y no era algo como una cuestión escolar, sino más bien era justo una colaboración muy bonita, ¿no? Gracias, Paola. Gracias. 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 Gracias.